Bienvenido al canal Dragón Digital. Nos vemos con la sorpresa de Express Cripto. Está en inglés lo he pasado a español. Razón de mantenimiento de Express Cripto. Falla de hardware. Estimados miembros, como todos saben, Express Cripto ha estado fuera de línea desde el 24 de diciembre de 2021 a las 9.41.17 segundos. Nuestro servidor de base de datos actualmente no puede reconocer el disco principal y el de respaldo. Todo el equipo de Cripto Express trabajando en la recuperación del sistema. Actualizaciones. 28 de diciembre de 2021. Transferencia de discos duros a empresa de recuperación especial. 29 de diciembre de 2021. Empresa de recuperación especial trabajando en la restauración de ambos discos duros. 4 de enero del 2022. Debido a las vacaciones no hay actualización de la empresa. 19 de enero del 2022. Hemos recibido la respuesta final de la empresa de recuperación. Lamentamos informarle que después de los diagnósticos realizados por nuestros ingenieros hemos encontrado que el daño es demasiado grave y consideramos que este caso es irrecuperable. SSD no detecta debido al chip controlador fallido. Modelo de controlador SM2258H. No hay soporte para este modelo de controlador en la industria de recuperación de datos. Debido a esta situación procedemos la liquidación de saldos. Complete el formulario con las informaciones requeridas. La última fecha para completar el formulario es 30 de enero de 2022. El equipo de Express Cripto. Bueno, como digo, el disco duro era un crucial. Pésima marca. De verdad, crucial no pasa nada. Se malogra y te deja sin datos. Ya vengo escuchando un montón de veces de crucial. Recomiendo en ese caso discos duros sólidos Kingston. Crucial te deja en un momento crucial. Realmente, así es simple. Bueno, un disco duro es mejor. Ya que hay más opciones de recuperación de datos. Si la tarjeta se malogra, los platos están en la información. Y si los platos se dañan, hay más opciones de recuperación. Ya que se pueden recuperar regenerando el disco duro o reparándolo. Si ya está en el sector cero, es casi imposible. Pero hay formas también de recuperarlo. No en la tarjeta propiamente. O lo hubiesen guardado en la nube. ¿Por qué no guardaron el base de datos en la nube? Un respaldo, hablo, ¿no? Semanalmente o cada tres días. Un respaldo en la nube. Ya que haciendo una copia de seguridad semanalmente o cada tres días en Gmail o en Drive, Google Drive, ya tenían ya todo organizado y todo. Una base de datos no pesa tanto. Ya una base de datos grande pesará que dos gigas, tres gigas. Hasta siete gigas, no creo que hay más de eso, una base de datos. Así que tranquilamente pudieron haber hecho un backup ahí, un respaldo backup. Si no, por último, compré un disco duro portable o compré una memoria USB y hacer también backup por ahí. O como digo, un disco duro mecánico en marca Seagate. Que es lo que me más recomiendo. Ya, Toshiba es bueno, pero malo que también tiene muertes súbitas y ahí sí ya fue. Bueno, un Seagate o otra marca, bueno, yo no voy a estar recomendando, pero bueno. En fin, pudieron haber hecho un backup. Ahora, lo que me indica aquí en la página justamente es que tenía un disco duro primario y uno secundario. No se pueden morir los dos al mismo tiempo, es imposible. Lo que ha podido pasar, una de dos. Y ahí sí le pongo mucho ojo a los creadores de Express Crypto. O habría una sobrecarga de energía para volarse ambos chips de esta marca crucial. Ya que eran dos, dice según lo que informan ahí, eran dos discos duros. Uno de backup y uno primario. Y ambos volaron. Entonces, esto ha podido pasar una sobrecarga. Ahora, la otra opción es que se han metido algún tipo de hacker, ha desecritado toda la información que se ha llevado. Y para no dejar rastro, eso que puedo pensar, o sea, eso es mi opinión, por acaso. Para no dejar rastro, malogró los chips. De alguna manera metió algún trollano, algún ransomware o algún virus que también sobrecargan de energía. Pide, hace que pide vaya energía más hacia un determinado punto. Puede ser un disco duro, un puerto, lo que sea. Y malogra el puerto porque la sobrecarga de energía. Eso puede ser también que haya pasado. Que se haya llevado toda la información. Y bueno, ellos también de repente no saben o no sé. Eso puede haber pasado. No digo que ha pasado, puede haber pasado. Ahora, el tema es el siguiente. Todas personas, yo tengo mi informe de MyD. Pero, y sabía cuánto más o menos tenía. Pero, ¿por qué ha pasado esto? O sea, si yo me dedico, soy una empresa o soy un usuario que armo mis temas. Mi máquina, contrato, un servicio, un hosting o algo dentro. Debo tener base de datos a salvaguarda. Un backup en la nube. Google te da 15 gigas. O sea, 15 gigas es bastante. Y si, en caso de que la base de datos sea más de 15 gigas. Lo que puedes hacer es muy fácil. Comprimirlo. Ya me da 15 gigas. Ya generar nuevos correos. Gratuitamente Google. Dos, tres correos. Y listo. Incluso hay una... No, pero eso ya es compartido. Es un discurso compartido. Bueno, esto va a tocar otro tema más adelante. Un discurso compartido en Google Drive. ¿Ya? Pero ese es otro tema. Bueno. Puedes comprimirlo. Ya actualmente hay software que hacen automáticamente todo. Lo comprime incluso. Y de ahí lo manda. Compresión número uno a tal drive. Compresión número dos a tal drive. Y hay programas que son con pequeñas inteligencias artificiales. O pequeñas coordenadas que uno dice a dónde quiere ir. Y lo manda. O sea, no logro entender por qué Express Cripto se abandonó. Se confió en dos unidades sólidas. Les digo, las unidades sólidas no son imposibles de recuperar. Pero sí es bien difícil. La recuperación es mucho más fácil. Es recuperar un discurso mecánico que una unidad sólida. Les digo por experiencia. Dos. Que yo no me voy a confiar nunca en crucial. Crucial. Yo no he tenido, finalmente. Pues yo ya he visto varias personas. Y en internet también me averiguo siempre. Y por cuenta de algunos usuarios también que he tenido. Que han tenido crucial. Y han terminado bien crucial su vida. Sus datos que han terminado bien crucial. O sea, no me voy a confiar en crucial. Me confiaría mejor en Kingston. Y eso. Pero yo en particular tuviera dos opciones. Si tengo backups. Uno en un disco sólido. Y otro en un disco mecánico. Para en caso que pase algo con el disco sólido. Porque sé que el sólido un momento dado puede dejar de responder. Y chao información. El mecánico está una copia. En la cual pueda tener a la mano esa información. Y bien difícil que se me logre. O sea, si se me logra la tarjeta. Bien difícil que se me logre los platos. Y si se me logra los platos. Hay más opción de recuperación en un disco duro mecánico. Claro, como dije. Si se me logra el sector ceros. Más difícil. Pues no imposible. Bueno. Como digo. Eso es una buena opción. Ahora. Que dicen de que los discos duro crucial. Son irreparables. Eso lo dudo. Tendría, ¿sabes qué? Que irse. Ya han ido a una empresa. Imagino que no han cobrado nada. Porque no han hecho nada. Ya sería un tonto. La persona. Si aceptó un cobro. Cuando no han hecho nada. Y tendría que irse a Crucial. ¿Sabes cuál es la opción? Debe haber un teléfono. Un correo electrónico. En la cual. Tienen la información. O tienen los chips. Es muy crucial. Contáctate con ellos. Con algún correo electrónico. Si es posible. Y. Manda los discos. Tienes que mandar eso. Sí. Tienes que mandar los discos duros. Al país. Que ya se haría. No sé. Si sea China. Singapur. No sé. El país que tengamos Estados Unidos. De repente. No sé. Lo grudo que sea Estados Unidos. Esa marca. Mandarlos. Y que te lo. Te lo recuperen. Ya. Bueno. Te van a tener que vender un disco duro. Aparte. Todo eso. Pero es la única opción. Ellos tienen los chips. Ellos tienen la opción. De recuperación totalmente. De esa información. Ya que. Te menciono. Y le menciono a todos. En todo el mundo. Hay vivazos. Que van a poner. Su ID. Van a poner. Una cantidad de repente. Exorbitante de dólares. Que no tienen. Y todo eso. Me parece muy corto el tiempo. Hasta el 30 de enero. O sea. 10 días nada más. O sea. Ya se han demorado. Casi 20 días. Más de 20 días. En. Responder de que se cayó. Y ahora están diciendo esto. Me parece. No sé. Yo. Me voy. Porque hay algo. Hay gato encerrado. Hay algo oscuro. Que no me gusta. Aparte. El fondo oscuro. Que tiene. Crypto Express. Express Crypto. Pero hay algo oscuro. Que no me está gustando mucho. En esta situación. Realmente. Si dicen que tiene dos backups. Como se puede mejorar. Dos discos. Al mismo tiempo. Y el mismo. Eso. Una sobrecarga ya. Que no tengan allá. En la base de datos de recuperación. De estos ingenieros. Ya. O que no tienen. O ellos tienen contactos. Tienen. O sea. Si ellos no tienen ese repuesto. Los pueden mandar a pedir. Incluso licenciada. Es que no tenemos. Pero. Yo. Me han dado a reparar discos. También. Cuando se han dañado. Alguna cabeza. O alguna tarjeta. Cuando no he podido conseguir. Porque de repente. En el mercado de segunda. No hay. Ese discos. No hay. Porque es nuevo. Este es un discos. Idéntico. Y saca la tarjeta. Y listo. En el caso. Tuve un compañero. En el caso. Que hizo con un disco sólido. Se me logró. Creo que era un cruzado también. Se me logró. Tuve que comprar uno. Igualito. En mercado libre. Porque no había. Pero nuevo. Y lo mandó. A la empresa esta. La empresa esta. Lo desoldó. El chip. Y lo soldó. En la tarjeta. Y sacaron la parte de información. Y se me logró. La tarjeta está cruzada. Entonces dijeron. Mejor vamos a sacar. Cúmprate otro. Y vamos a sacar. Los chips de. Memoria. Y vamos a ponerlo al otro lado. Hicieron eso. Y sacaron toda la información. Así que eso. Que es irrecuperable. Está fuera de lugar. Ya que. Si el controlador. Si se me logra. Es reemplazable de controlador. Del disco. De la unidad. Sólida. Pero si se me logró. La tarjeta de memoria. Una de los chips de memoria. Ahí sí. Olvídate. Ya prácticamente. Fuera de información. Pero si son dos. Debería haber. Información. Debería ser recuperable. Porque sería como un espejo. Literalmente hablando. Tendría que alguno. Ser recuperable. Como digo. Este tema. Ya parece algo. De hackeo realmente. Más que esto. O de engaño. Que de repente. Quieran. Quedarse con todos los bitcoins. Y hacer este pantomima. De mandar. A cada uno. Y se acabó de ahí. Despedirse. ¿No? No sé. Yo no voy a echar el dedo a nadie. Solamente. Menciono que. Ha sido. Una irresponsabilidad. En el caso de. Express Crypto. En no haber. Hecho un backup. En la nube. En otro medio. Como una unidad de almacenamiento. De discos. Sólido. Externo. Una unidad de almacenamiento. De un disco duro. Mecánico. Externo. Portable. Un UCB. En la nube misma. No sé. Hay varias opciones. Y no he hecho ninguna. Eso me parece una falta. Respeto a los usuarios. Realmente. Bueno. Aquí termina el video. Espero que les haya gustado este video. Suscríbanse al canal. De un like. Marquen la campanita de notificaciones. Y nos vemos hasta un nuevo video. Y disculpen por la voz. Que tengo un poco amarga. Por ese tema. Ya que tenía ahí tranquilamente. Como 1500 dólares. Ahora no sé si es que me responderán. No me responderán. Al menos. Fawcett. Hub. Era mucho más serio. En esta parte. Lastimosamente. Que Fawcett. Hub. Desafreció. Y desapareció todo. Pero bueno. En fin. Pero lastimosamente. A ver que darán. Que respuesta darán. Espero que. Si ven este video. Tomen la conciencia. De mandarlo a Crucial. Y ellos. Crucial. Saquen información. Si es verdad lo que dicen. Bueno. Como digo. Nos vemos. Hasta un nuevo video. Gracias por ver el video.